Espérate, ¿te enfoco? Hola amigos de ADN Cuba, hoy le traemos una pregunta. ¿Qué tan próspera era Cuba antes de 1959? Cuba, antes de 1959, tenía una de las economías más desarrolladas de América Central. Y sus índices socioeconómicos eran superiores a los de regiones del centro de Estados Unidos. O el sur de Europa, puntos de referencia para el cubano de a pie que no se comparaba con sus homólogos de América Central o del Caribe. El primer sistema de alumbrado público que tuvo toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba. ¿Sabías que el primer tranvía que circuló en América Latina circuló en La Habana? La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana. También en 1900, antes que a ningún otro país de América Latina, llegó el primer automóvil a La Habana. Y la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo. Sin necesidad de operadora, fue La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, en 1906. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio. Y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio y 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1935, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera en 1951. También el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en 1952. Y les cuento, en 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante. Sí, una vaca por cada habitante. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, solo el 23.6%. Haití tenía el 90%, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana el 50%. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en números médicos per cápita. Uno por cada 957 habitantes. En 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantallas, el cine Radio Centro, hoy ya era. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas, gratuitas señores, y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles. Uno por cada 38 habitantes. Cuba era, en 1958, el país que más electrodomésticos tenía. El país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetros cuadrados. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6,5 millones de habitantes, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Imaginan qué hubiera pasado entonces si Cuba hubiese seguido el rumbo democrático y se hubiese respetado la constitución del 40. Cuba tendría tremendo voltaje hoy. Cuba tendría tremendo voltaje hoy.